El Departamento de la Universidad de Madrid El Departamento de la Universidad de Madrid El Departamento de la Universidad de Madrid que sale en otra clave nacional y popular, que la tensión entre lo necesario y lo posible se cifra en las aspiraciones populares por construir una patria socialmente ruta, económicamente libre y políticamente soberana. Es en esa tensión entre lo necesario y lo posible creo que nos tendríamos que ir por ubicar nuestras reflexiones, nuestras discusiones. La cuestión de la educación necesaria está hoy, como estuvo ayer, lo acaba de comentar el compañero Riel, cifrada en torno a los procesos de inclusión y inclusión. Y hay que volver a decir que la escuela no es sencillo, una práctica que incluye, una práctica que incluye, son las políticas educativas las que definen qué tipo de escuelas van a encargar a nuestras infanzas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños también, los adultos que las transitan. Creo que parte de la educación necesaria es la dimensión que volverá a poner en la mesa de discusión política, y queremos políticos de algo que es la educación necesaria. Por cierto, hay un blog muy interesante, conversaciones necesarias, estas sí son realmente necesarias y dos y las indicó a que la idea se recorra a esa excelente página. Y ya va, ¿cuántas entradas más o menos? Cuarenta, cincuenta entradas sobre, bueno, un gran cargoscopio de asuntos por los más interesantes. Y el tema de discusión y exclusión de la escuela no empieza hoy, no empieza ayer, no empezó con la dictadura, en el origen de nuestras tradiciones pedagógicas, que están ahí son textos fundacionales de Belgrano, de Moreno, dando cuenta de la escuela que heredaba la revolución y de las escuelas que había que construir, esa patria que se estaba forjando. Como textos liminares a los que creemos, por lo menos a los que hacemos historia y educación, que hay que volver una y otra vez, porque tienen mucho para informarnos sobre nuestro presente, un individuo presente histórico. El que por lo menos se entiende así es el ministro, el ex ministro Burris, que en Cholechuel tuvo lo que parecía ser un lapso, pero en realidad era una puesta en escena de la definición política de cómo entender la educación cuando llamaba a hacer una segunda campaña de la ciudad, esta vez por libros y útiles, responsables y caballos. Eso es una definición política de cómo entender la educación es necesaria los que dicen querer hacer una revolución educativa. Y ahí el libro que hay que volver, se llama Volver a Educar, que es el mejor libro que se escribió sobre la política educativa de los noventa, lo escribió Adrián Cuidós, y decía, ¿no? Los parámetros tienen años, en los noventa, las primeras órdenes de liberalismo construyeron un glosario sobre la educación, un glosario de época sobre la educación, cómo lograr la educación, con la calidad, eficaz, eficiencia, etcétera. Hoy, las sensaciones que están disputándonos a nosotros, algunos de nuestros significantes más queridos de la Revolución, el año que viene probablemente haya una fuerte, porque hay que darla, llevarla en torno a la nación de reforma. Entonces, eso también es tan necesario, defender puestos de trabajo, defender infancia, defender la escuela pública, es tan necesario como defender las palabras con las que nombramos el hecho educativo, los actos educativos. Sin unir con el horizonte de lo absoluta y necesariamente necesario, hay tres principios que creo que son irrenunciables. Defensa de la escuela pública, defensa de la autonomía universitaria, contra recursos, y defensa de la enseñanza laica. Ese es el piso que no se puede tragredir, ese es el piso a partir del cual tienen que montarse todas las identificaciones que querrábamos llevar adelante, y que vamos a llevar adelante. A mí me preocupa, no sé, mucho o poco, la idea de la figura del observatorio, en términos de qué ve, qué no ve, etcétera. Me interesa más la figura del observatorio como archivo, como espacio que construye y acumula un conocimiento, una experiencia, una experiencia que el conocimiento académico no se pueda del lujo de desatender, de obliterar, una experiencia que es producida por otros sujetos y que es una fuente fundamental para pensar la educación necesaria. Entonces, yo sé que existe un observatorio porque creo que en todos los observatorios se construye un archivo y se construye en torno a ese archivo una memoria social de la educación de una época que nos puede servir a nosotros pero que seguramente también en su propia población contribuirá para las generaciones por venir. Y en ese sentido, para concluir, creo que el problema de la educación necesaria argentina es también el problema de la educación necesaria en Latinoamérica. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales entiende, entendemos, que muchos de los problemas que se dan, se piensa en la escala nacional, son problemas regionales. Entonces, también, nuestro compromiso y nuestro esfuerzo puesto es que los conocimientos que produzca y el archivo que construya este observatorio participativo pueda también tener resonancias a nivel latinoamericano y pueda también recibir los compañeros, compañeras que están pensando en problemas similares en otros países de nuestra región puedan también contribuir a fortalecerlo. Saludos y agradezco a la posibilidad de que se han tenido en cuenta a CLASO para apoyar esta iniciativa y un renuevo desde la Secretaría de Cultura y un compromiso para continuar a la posibilidad de que se han tenido muchas gracias. Gracias.